El tramo Hoy 13 de marzo la iglesia recuerda Santa Eufrasia Virgen. Eufrasia nació en Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, en el año 382, y su padre era pariente del emperador Teodosio I el Grande. Al morir su padre, cuando ella tenía cinco años, se crió bajo la protección del emperador, quien la comprometió en matrimonio con el hijo de un rico senador. La madre de Eufrasia, joven y muy hermosa, era muy pretendida, pero ella no quería casarse, sino solamente dedicarse a criar a su pequeña hija y a servir a Dios, en búsqueda de un lugar más tranquilo que la corte del emperador, decidió partir a Egipto y refugiarse en un convento. Eufrasia, de siete años, se sintió atraída fuertemente hacia la vida religiosa y rogó a las monjas que le permitieran permanecer con ellas, tomando los hábitos como novicia a la edad de ocho años. Pronto su madre falleció y la santa permaneció en la soledad del convento, creciendo en gracia y hermosura. Cuando la muchacha cumplió los doce años, el emperador la mandó llamar para que se casara con el hijo del senador al que había sido prometida de niña. La santa se negó a abandonar el convento y escribió una carta al emperador, suplicando que la dejara en libertad de ese compromiso. Le pidió también que vendiese todos los bienes heredados de sus padres y que el dinero se distribuya entre los pobres, y por último le rogó que dejara libres a todos los esclavos de su casa. El emperador, conmovido por esta joven de corazón tan grande y sencillo, accedió a los deseos de Eufrasia, quien prosiguió su vida habitual en el convento. Durante su vida, la santa sufrió grandes tentaciones, pues se había entregado con tal celo a vivir su vocación que el demonio no la dejaba en paz. Ya en su lecho de muerte, su compañera de celda y la abadesa le imploraron a la santa que le obtuvieran la gracia de estar con ella en el cielo. El señor, viendo que Eufrasia estaba ya madura para el cielo, la llamó en el año 412. Tres días después de su muerte, falleció su compañera y poco tiempo después lo hizo la abadesa.